¡Shalom! Hoy vamos a estudiar el capítulo 24 del Miserad Yesharim, la Midat Iradjet, la cualidad del temor de la transgresión del pecado. Nos explica el Ramjal que el Iradjet es una cualidad muy importante y muy difícil de alcanzar, por eso está entre las últimas cualidades en este camino del Ramjal de Miserad Yesharim, ya que para adquirirlo vamos a tener que hacer una reflexión muy profunda y además necesitamos primero todas las cualidades que ya adquirimos. Pero el Iradjet se divide realmente en dos partes y hay una parte que es muy fácil de alcanzar, nos dice Ramjal es el Irata Onesh y el Irata Romemut, el temor reverencial, ya es un poco más complicado. Nos explica entonces el Ramjal que el Irata Onesh, el temor del castigo, cualquier persona puede alcanzarlo ya que si vamos a pensar que si vamos a hacer una mala acción, eso nos puede traer un castigo corporal o un castigo en nuestras pertenencias o un castigo espiritual, vamos a sentir angustia, vergüenza, tanto en este mundo como en el mundo del dinero, entonces la persona se quiere mucho a sí mismo, la persona no quiere sufrir, entonces automáticamente nos vamos a alejar de esa situación de peligro de cometer una mala acción. Pero el Dietzel Hará es muy inteligente, sabe cómo engañarnos y hace que a veces la persona no sienta ese Irata Onesh, ese temor del castigo y por lo tanto no nos va a alcanzar con esto. Si bien el temor del castigo, inclusive un chico lo puede entender, pero no alcanza. Y además ese Irata Onesh no nos va a llevar a conectarnos con Akadosh Baruch Hu, nos va a llevar a sentir la presencia de Hashem. Y nosotros sí queremos eso, sí queremos la conexión y la relación con Akadosh Baruch Hu. Por eso tenemos que tener Irata Romemut, el temor reverencial que ya comenzamos a hablar cuando hablamos del Hasidut, que explicamos que la persona cuando hace tefilá, cuando hace una mitzvá, siente la presencia divina, siente que está hablando con Hashem, siente una reverencia, siente un poco de vergüenza de cómo yo estoy aquí delante de Hashem y qué zehut que tengo, qué mérito que tengo. Pero nos dice Ramajal no alcanza con eso, solo tenemos que tener Iratjet. El Iratjet es que la persona en cada momento está pensando y pendiente de no llegar a una situación que va a cometer algo que no es según la voluntad de Hashem. Y para eso entonces piensa en su presente, en su futuro, de tratar de que realmente esté todo perfecto, de que esto no pueda llegar a ser ni siquiera un pequeño pecado ni nada de nada. Siempre estar pendiente de cómo cuidarse y no llegar a una mala situación. Y además también hay que mirar en el pasado, hay que ver las acciones que ya realizamos, que no sale algo malo de ello, que no sale una mala consecuencia y estar siempre revisando. Y de esa forma la persona se va a estar viviendo con Hashem en cada momento, sabiendo que cada una de sus acciones tiene una diferencia en este mundo. Y para ello nos dice Ramajal, para adquirir ese Iratjet, nos explica entonces en el capítulo 25, el Ramajal es algo complicado, es difícil, ya que nuestros sentidos naturales no sienten la presencia de Hashem. Nosotros vemos y escuchamos, pero no sentimos a la presencia divina. Por eso la persona tiene que reflexionar mucho cómo Hashem está en todos los lugares. La Shina, la presencia divina está en todos los lugares, Hashem ve, Hashem escucha, Hashem registra todo lo que la persona hace, dice, piensa. Y de esa forma entonces, cuando la persona tenga esa reflexión de cuál es la grandeza de Hashem, cuán grande es Hashem y por otro lado, cuán efímeros somos nosotros. Somos un ser de carne y hueso, ¿qué es lo que valemos? ¿Qué somos al lado de Hashem? Es como unas hormiguitas que quieren alabar a un gran rey. No, no, no somos nada y Hashem hace una gran bondad con nosotros que nos da esa oportunidad de servirlo, nos da esa oportunidad de conectarnos con él, nos quiere como hijos. Entonces, de esa forma la persona va a llegar a tener ese Irat Romemut. ¿Cómo yo, una persona tan chiquitita, voy a hacer una mala acción? Voy a hacerlo contra la voluntad de Hashem, que es tan grande, que es tan bueno conmigo. Pero, ese es realmente el Irat Jeth, ese es el temor que la persona tiene que llegar a tener. Ya que de esa forma, cuando uno tiene ese temor, no quiero hacerle daño a Hashem, no quiero hacer algo que lo haga sentir mal a Hashem, quedar mal con Hashem. Entonces, de esa forma la persona sí realmente en cada momento está pendiente de no hacer una mala acción y a través de esto también se va a sentir conectado con Hashem, se va a sentir que está cerca de Hashem. Pero, como dijimos, es difícil, es una reflexión que hay que profundizar, tiene que ser constante, ya que inclusive la persona llegó a ese nivel espiritual, pero se puede distraer por este mundo, por todas las situaciones que el Viet Zerara le pone a la persona dificultades para distraerlo. Entonces, tienes que estar constantemente, entonces, con esta reflexión, para poder llegar a ese nivel de Shivit y Hashem Negri, también estar sintiendo a Hashem en cada momento, estar con Hashem presente y saber que yo no quiero hacer nada contra Hashem, tengo ese temor reverencial de cómo yo, alguien tan chiquitito, puede hacer algo en contra de la voluntad de Hashem, que es tan bueno, que es tan grande. Y de esa forma, entonces, vamos a poder adquirir realmente la Amidad de Irat Jeth. Y entonces, Metrat Hashem, ya estamos listos para el próximo Shihur, la última cualidad que vamos a estudiar de Midat Akduyá. Shalom. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!